Se da la partida de la primera carrera. Va saliendo a tomar la punta por el centro Master Curita. A medio cuerpo, el varón en el segundo lugar. A dos cuerpos, Cantena tercero en los palos. Cuarto por fuera, Michel Angelo. Así pasan por primera vez frente a la meta, el varón ha dominado. Va sacando cuerpo y medio de ventaja, segundo Master Curita, tercero Cantena. Cuarto, Michel Angelo. A continuación lo viene haciendo Monito Lucchetti, Cabo Blanco, acto jurídico, Sarcasmo. Los primeros cuatrocientos en veinticinco segundos, setenta y tres centésimas con el varón en la punta. Michel Angelo mejor y pasa al segundo lugar, se colocó a cabeza. Tercero a dos cuerpos, Master Curita. A dos cuerpos, Cantena. Van llegando así a la altura de los últimos mil metros. A dos cuerpos, sorprende por fuera Michel Angelo, alcanza y domina. A pescueso el varón, segundo en los palos. A dos cuerpos, Master Curita. A un cuerpo en la baranda, Cantena. Luego Cabo Blanco. A continuación, Bonito Lucchetti. Enseguida lo hace acto jurídico y Sarcasmo. Llegan así a la altura de los últimos setecientos. Continúa Michel Angelo en punta, dos cuerpos. Segundo el varón. Mejora Cantena, pasa al tercer lugar. Cuarto por fuera, lo viene haciendo Master Curita. Luego Cabo Blanco. Van llegando así a los quinientos finales. Michel Angelo en punta, ataca por fuera el varón. Tercero en la baranda, Cantena. Recta final de la primera del programa. Se cuela por dentro, Cantena alcanza y domina. Por fuera lo viene haciendo el varón, segundo. En el tercer lugar va quedando Master Curita. En los últimos doscientos cincuenta, carga por el lado de afuera el varón. Se ve en pos del puntero. En los últimos doscientos. El varón por fuera, una cabeza. Cantena que insiste por dentro. Tercero Master Curita. En los últimos ochenta, Cantena nuevamente en punta. Cantena medio cuerpo, segundo el varón. Cantena primero y llegaron. A pescueso, segundo el varón, tercero Master Curita. Luego Monito Luquetti, Cabo Blanco, Michel Angelo, Sarcasmo. De colero, acto jurídico. Gana la primera del programa. El número seis, Cantena. Con la monta del jinete, Nilton Guevara.